El Colegio Americano celebra sus 155 años, esta institución que tanto queremos en Tacones Televisión, queremos unirnos para felicitarlos y celebrar juntos. Conversamos con unos protagonistas importantes que son egresados de hace muchos años, con el financiero, con el rector y nos cuenta cómo celebramos estos 155 años y cómo vamos a seguir celebrando otros 155 años más. Y la Fresa del Pastel, el concierto de la Filarmónica de Bogotá, que se sumó también a esta hermosa celebración. Bueno, lo celebramos con mucho agradecimiento, primero que todo, con mucha alegría, pero también con el compromiso de seguir dando lo mejor, la mejor educación posible, una educación holística e integral, que no solamente atienda lo cognitivo, sino la salud mental, emocional y espiritual, que es lo que nos ha caracterizado a lo largo y ancho estos 155 años para formar seres integrales, buenas personas, buenos ciudadanos y sobre todo líderes virtuosos. Bueno, para los próximos dos años vienen grandes cosas. Hay un futuro prometedor lleno de oportunidades. Vamos a hacer nosotros uno de los mejores colegios del país. Ya estamos dentro de los 50 mejores colegios del país, como un Great Place to Study, reconocidos como uno de los mejores lugares y colegios para estudiar en Colombia. Y eso se debe a la gran apuesta en innovación, en creatividad, en emprendimiento, en pensamiento computacional, en programación, formando con aliados estratégicos para dar lo mejor cada vez de nosotros mismos y también para responder a los retos y desafíos que plantea la educación del siglo XXI. Y para eso hemos venido haciendo varias alianzas a nivel nacional e internacional que buscan entonces responder precisamente a esos desafíos que está planteando la educación. Acá nuestro director administrativo y financiero, don John Freddy Martínez, para que nos cuente qué viene para el Colegio Americano, 155 años y en esta parte tan importante, ¿qué viene? Bueno, Fior, son 155 años creciendo, todos los días trabajamos por la innovación, por la seguridad de los niños. Básicamente, desde la Dirección Administrativa y Financiera nos compete que el colegio mantenga espacios seguros, espacios agradables para que los niños disfruten. Sí, hoy en día venimos trabajando mucho también para estar a la vanguardia de la tecnología y podamos enfrentar todos estos retos que vienen en materia de educación. ¿155 años más? 155 años más, estamos comenzando. El Colegio Americano, ¿una vez del Colegio Americano? Siempre, siempre del Colegio Americano. Dos historias hermosas, dos jovencitos que se graduaron del colegio y que tenían muchos años sin verse, ¿eso es cierto? Ciertísimo, ¿65 o 64? Yo no me acuerdo, hermano, ya... ¿Era como 63? No, no, 70, 90. Sí. Los 70, los 70. 50 años, entonces. Sí, los 50 años. Sí, 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 50 años sin verse que se graduaron del Colegio Americano. Por favor, no comente nada porque yo estoy bajo cuarto matrimonio. Ah, no importa, aquí se acepta. Eso sí no lo enseñamos en el americano, a casarse muchas veces. ¿Qué es lo que más recuerda del Colegio Americano en su época? La época cuando jugábamos fútbol. Ay, sí, de verdad. Nunca se nos olvidará. Sí. Éramos futbolines día y noche. Día y noche. Soñábamos jugando fútbol. ¡Qué maravilla! En fin, ustedes pertenecieron al equipo de fútbol del colegio. Claro. La selección del colegio. La selección del colegio. Ok. Yo desafortunadamente aspiraba más, pero mis ojos y que por los años ya pequeñito y todo, no pude seguir avanzando. Hoy en día soy a Lili Chorter, pero ahí voy. ¿Qué le dice a usted, a futuras generaciones que quieran venir al colegio americano? Pues hablando de generaciones, tengo una nietecita. ¿Que estudia aquí también? En quinto primaria. ¿Sí ven? Esas historias son repetitivas. Mis hijos, mis hijos, todos son exalumnos del colegio americano. ¡Qué belleza! Tres hijos tengo, tres hijos tengo. ¡Qué bonita historia! Una de las historias encantadoras que me encontré en estas celebraciones es encontrar a este par de esposos, don Miguel Guevara y doña Edna de Guevara, que estudiaron en el colegio americano hace muchos años. ¿Verdad que sí? Quiero que me cuente. Él va a cumplir 60 años de egresado y yo 50 años. Nos conocimos aquí. Siendo estudiantes. Siendo estudiantes. Iba en tercero bachillerato, en sexto. Nos conocimos en un retiro espiritual. Duramos cinco años de novio. Después nos casamos y ya llevamos 53 años. Nuestros hijos también estudiaron acá. Y es... ¿Y este es el nietico? Este es el nietico, sí. ¡Qué bonito! Estamos muy felices en este colegio. Tenemos gratísimos recuerdos. Y hoy nos sentimos muy contentos de estar acá recordando y, bueno, celebrando este aniversario del colegio. ¿Y usted, don Miguel, por qué recomienda el colegio americano? Por la formación tan, tan, tan neta, tan pura, tan bonita. ¿Tan integral? Integral, exacto. Este es el colegio americano. Ese es el colegio americano. Que estamos celebrando 155 años. ¡Qué maravilla, no! Sí, no, no, no. Es increíble. Es emocionante, emocionante. Y sobre todo nosotros, pese a nuestros años de estar aquí acompañándonos, nos llena de mucha alegría, satisfacción. Y nos evoca gratísimos recuerdos. La reverenda Lina Salas es una de las ministras de la Iglesia Presbiteriana, que son los fundadores del colegio americano. Reverenda, estos 155 años, ¿cómo lo celebramos? Bueno, gracias por la invitación. Lo celebramos primero honrando a Dios, porque para el colegio americano es importante la parte espiritual. Entonces, lo celebramos con un culto, lo celebramos con muchas visitas, lo celebramos con juventud, los juegos, lo celebramos con la sinfónica. Entonces, lo celebramos de muchas maneras, pero siempre con mucha alegría. Así es. ¿Preparado para los siguientes 155? Sí, para las nuevas generaciones, que lleguen con todo el poder para seguir celebrando los muchos años más del Colegio Americano de Bogotá. Y es la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esa institución que todos queremos. Yo le digo a la gente, a los extranjeros, aquí dicen la Orquesta Filarmónica de Bogotá y todo el mundo sale corriendo, pero de buena manera, ¿no? Porque es una institución que todos amamos, que todos queremos, que estamos orgullosos de ella, la orquesta más prestigiosa del continente. Sí sabían, ¿no? Se ha ganado todos los premios internacionales, como música sinfónica, Grammy y todo lo demás. Entonces, es un honor que ellos también quisieran venir hasta acá a celebrar nuestro 155 aniversario. Y la Filarmónica de Cámara Juvenil es la apropiada para hoy, nuestro colegio, nuestro espacio. Y su director, Julien Fa, como me dice, él es un francés ya climatizado a Bogotá, nos va a hacer vibrar en momentos especiales con este concepto que nos ha preparado para hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!